Pero yo le pido a todos aquellos que no estén de acuerdo con nuestro gobierno, que tienen todo el derecho a manifestarse, a decirlo, a salir a la calle, pero que lo hagan en paz, por favor, sin violar los derechos de otros ciudadanos, sin robarle a los comerciantes, sin romper vidrieras, y en todo caso que formen un partido político y vayan a elecciones. Los magníficos sueldos que tienen los jueces de nuestro país se encarga esta Presidenta de juntar la plata para pagárselas, las jubilaciones de privilegio que tienen, también se encarga esta Presidenta de juntar la plata para pagárselas. Además, esta Presidenta también se encarga de juntar los fondos para que ellos puedan dar los aumentos que se dan a ellos mismos y que le dan también a sus empleados, que son de los mejores pagos de la República Argentina. Esta Presidenta también junta la plata para los alquileres de los edificios, para todo. Lo único que les pido a ellos, y además no pagan ganancias, cuya que sí, esta Presidenta también paga. Pero lo único que les pido, lo único que les pido, por favor, es que se encarguen de defender a los ciudadanos, de defender a los ciudadanos de la República Argentina, de defenderlos condenando a aquellos que saquean, que roban o que cometen cualquier tipo de delitos. No les pido, por favor, nada contra las corporaciones, que eso ya sería milagroso.